Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. 7.17, el Centro Democrático presentó hace pocos minutos su proyecto de reforma a la justicia. Luis Eduardo Maldonado, ¿en qué consiste este proyecto? Lo primero que hay que decir es que esta propuesta de reforma a la justicia le da vida a una propuesta del entonces candidato Iván Duque, candidato presidencial. ¿Qué contempla? Acaba con la Corte Constitucional para convertirla en una supercorte con poderes especiales. Acaba también con la Corte Suprema de Justicia y con el Consejo de Estado que en el futuro, si es aprobada esta reforma, quedarían convertidos en tribunales. Paloma Valencia. Lo que pasa es que las Cortes pasan a ser tribunales. El Consejo de Estado y la Corte Suprema se convierten en tribunales. Usted tendría el Tribunal Superior para la Materia Civil, el Tribunal Superior de Materia Penal, el Tribunal Superior Administrativo, que tendrían la función de ser el órgano de cierre de esa jurisdicción. Y ojo con esta propuesta de esta reforma a la justicia de este proyecto. Se acaban los fueros para los congresistas y para los magistrados. La Fiscalía será quien los investigue y los jueces de la República serán los encargados de su juzgamiento. Proyecto que acaba de ser presentado en el Congreso de la República. Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.